Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La siguiente actividad que vamos a desarrollar es la elaboración de la receta que tú elegiste para poder trabajar en equipo, en familia. Recuerda, siempre debes de estar guiado por un mayor, en este caso puede ser mamá, puede ser papá. Espero que esa receta sea la oportunidad de que tú participes en su elaboración. ¿Recuerdas la receta que registré? Panqueques de avena. Ok, en este platón yo ya tengo integrado lo que es el plátano, lo aplasté muy bien, le agregué lo que viene siendo el huevo, le agregué lo que fue la cucharada de miel, aquí hay un poquito más, le podemos agregar todo lo que, la cantidad que queda, es muy poquita, le agregué lo que viene siendo la vainilla, aquí tengo por aquí también una cucharita más, le agregamos vainilla, le agregamos la nuez en pedacitos, aparte de la avena que ya está mezclada, y le agregué la leche, pero fíjate, queda todavía un poquito aguado, entonces yo creo que le puedo colocar un poquito más de avena, para poder, yo creo que le voy a poner toda para no desperdiciarla, desperdiciarla, y fíjate cómo va a cambiar su textura, ya se ve más consistente, ¿verdad? Primero aplasté muy bien el plátano, que es la indicación, y agregué lo que viene siendo el huevo, o claras de huevo, como tú lo elijas, las tres cucharadas de avena, la nuez, la nuez y la avena, estaban ya trituradas en la licuadora, escucha, exacto, es como la licuadora que tiene mamá en tu casa, el segundo paso es freír en un sartén, aquí tengo lo que viene siendo esta cuchara, que viene a ser la cantidad, para poder que puedas freírlo, en este momento no lo voy a freír, pero te voy a mostrar cómo puedes colocar lo que viene siendo la mantequilla, una vez que esté caliente, esté lista, pues tú vas a colocar la cantidad de un cucharón, vamos a retirar esto de aquí, para que podamos tener un poquito más de apreciación de lo que es nuestra receta, y posteriormente colocas lo que viene siendo un cucharón grande, sopero, ¿te fijas? entonces esta cantidad, tú la vas a colocar en el sartén, lo voy a hacer nada más para que tú puedas ver, y lo vas a colocar para que pueda freírse, esta receta sabe deliciosa para un desayuno, para una merienda, y tiene todos los nutrientes necesarios, con una pala, pues vas a sacarla de, voltearla para poder tenerla lista, muy bien chicos, aquí yo ya tengo lo que viene siendo el panqueque terminado, ya sabes que me preparé para que puedas tú ver el resultado, a los panqueques les puedes agregar lo que, la fruta favorita, mira, yo aquí tengo dos, entonces a mí se me ocurrió, pues es dulce, pero le podemos agregar un, lo que viene siendo jamón, agregamos lo que viene siendo como si fuera un sándwich, y decoramos al gusto, en este caso voy a agregarle más mantequilla, para poder saborearme lo que viene siendo el panqueque, junto con un poco más de fruta, la fruta es de la estación o al gusto, y fíjate muy bien, aquí tengo unas fresas que ya corté, y vamos a decorar lo que viene siendo nuestro desayuno o merienda, lo que tú elijas, el horario va a ser perfecto, y más para ti que estás en crecimiento, aquí tenemos listo nuestro panqueque o hot cakes, de avena, le vamos a agregar un poquito más de fruta, que viene siendo el plátano, para que lo puedas decorar, y después saborear, con muchísimo entusiasmo, porque viene siendo una receta muy sencilla de elaborar, y sobre todo nutritiva, ¿qué tal quedó la receta que yo elegí para poder compartir contigo? Disfrútalo, saborealo, y platícame cuál fue la receta que tú elaboraste, qué es lo que preparaste, un huevito con machacado, o algunos quesadillas, o alguna limonada, o ensalada de frutas, o ensalada de pollo, platícame qué estás haciendo tú, envíame tu evidencia, no se te olvide lo muchísimo que te quiero, que te mando todo mi cariño, y muchos besitos, nos vemos en la siguiente actividad.